Gracias a un video captado por cámaras de seguridad, un asaltante que robó a pasajeros de una combi en el municipio de Coacalco fue identificado y detenido en la colonia Guadalupe Victoria. Luego de la difusión del video que se hizo viral, vecinos señalaron que el delincuente, quien aparece en Facebook como Jair Yescas, vivía en la mencionada colonia. Asimismo, mencionaron que el criminal, de aproximadamente 20 años, robaba en su misma colonia y sobre la vía López Portillo, por lo que ya fue detenido. En la videograbación se aprecia el par de sujetos abordar la combi aparentando ser pasajeros, les dan las buenas noches al resto de usuarios y una vez que el vehículo inicia la marcha, comienza el atraco. En fechas recientes, varios videos sobre asaltos a bordo de combis se han difundido gracias a la instalación de cámaras a bordo de varias unidades, lo que ha favorecido detener a varios de ellos. Gracias. 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 Gracias.